El Señor nos dice en el Evangelio de Juan El Señor, nuevamente, constantemente, mejor dicho, nos invita a orar, a estar siempre conectados con Él, a estar insistiendo en nuestras súplicas, en nuestras oraciones. Al final el Señor, Él, en su infinita sabiduría, nos concede no solamente lo que le pedimos, sino lo que más nos conviene a nosotros y que a veces nosotros no somos capaces de poder distinguir. Nos conceda a poder vivir en paz y en armonía y así vivir como hermanos en este mundo y que este nuevo día pueda ser un constante encontrarnos con el Señor en el encuentro con los hermanos. Señor Dios, gracias porque nunca me desamparas, porque siempre te mantienes vigilante y porque alejas de mí todo el mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.